Hay una ciudad muy maravillosa que Jesucristo tiene a su grecia donde la iglesia muy jubilosa será la esposa del mismo rey No existirán ahí los azotes que hoy exterminan a la humanidad Seremos reyes y sacerdotes en tan excelsa y santa ciudad Que regocijo tendré el creyente al ver a Cristo tal como él es Veré cara a cara al Dios clemente O al dulce Padre no como un juez Todo será gozo incomparable En esa ciudad do reine el amor Será una fuente inagotable La presencia eterna de mi Redentor Será una fuente inagotable La presencia eterna de mi Redentor La presencia eterna de mi Redentor El hermoso día Cuando Jesús nos lleve a su hogar Oír la trompeta y la algarabía De un pueblo que acaba de resucitar Veré el rostro amable de mi lindo Cristo Mirar a San Pablo A Pedro y a Juan Para ese día Yo ya estoy listo Y los que por senda recabar Que regocijo tendré el creyente Al ver a Cristo tal como él es Veré cara a cara al Dios clemente O al dulce Padre no como un juez Todo será gozo incomparable En esa ciudad do reine el amor Será una fuente inagotable La presencia eterna de mi Redentor Será una fuente inagotable Será una fuente inagotable La presencia eterna de mi Redentor 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 La presencia eterna de mi Redentor